Música Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza Música Bueno, ni que dicesan, osos ahí a irkusten de tolako penalti a pitatzi a azkeren engo minutuan, ¿eh? Usted oso argi ikusi bera de sule, tanik berrien daikonan ikusi, baina nere iritzis bintzajat etxera a jokadu, ¿eh? Sí, una lástima en el momento, en la forma como fue el minuto, en todo el esfuerzo que habíamos hecho por conseguir los tres puntos y que se nos escapen de así de las manos, no sé lo que pasó, no sé si fue penal, si no fue penal, lo que sé es que el árbitro tendría que haber estado muy seguro de la decisión y, bueno, una lástima porque habíamos hecho todo como para sacar los tres puntos. Sí, sí, porque, bueno, en nuestro mejor momento quizás no ampliamos la diferencia que hubiese sido matar el partido, dejamos crecer a un rival que, que con la afición y tirando la pelota para adelante creyó en que podía empatar y, bueno, ha sido una jugada desafortunada, cobró lo que cobró y pasó lo que pasó. También habíamos, ya teníamos prácticamente ganado el partido, faltaban solamente un minuto, hacía mucho que no ganábamos de visita, un montón, un conjunto de cosas que hacía que esta victoria se valore más y, bueno, una lástima por lo que pasó al final y, bueno, lo único rescatable es que sacamos un punto que, bueno, es agridulce pero sirve para seguir sumando. Sí, sí, como dije, siempre trato de, a partir de eso, transmitir confianza a mis compañeros, al cuerpo técnico y, bueno, a partir de ahí que sepan que atrás estoy yo y pueden confiar en mí. ¡Gracias!